El viernes pasado dio inicio formalmente el proceso electoral 2018 y será el primero de julio del año entrante cuando los ciudadanos acudan a las urnas para votar en favor de varios miles de aspirantes que buscan ocupar los 3,417 cargos de elección popular en disputa. Entre los que destacan la Presidencia de la República, ocho gobernaturas, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, 128 senadores, 500 diputados, así como un importante número de alcaldes y miembros de congresos locales. Se trata, por lo que hemos visto en los comicios de los últimos años, de la contienda política más cerrada en la historia del país, misma que no estará exenta de los viejos vicios por lo que la autoridad electoral deberá sacar la tarjeta roja a quienes pretendan ganar por la vía de la trampa.